Que bonito, que bonito Soy de la razón de la oposición, soy poder de la hija que me sirve Porque eres con esa presa, reto a la presa de la iglesia Soy de los ajedecanos, de la misma la gente Y de la misma forma, de los años de la azteca Y la mujer, te quiero desentriegar Morena como la tierra de mi patria mexicana Y la mujer me quiero para adorarla Debe de ser morena como la virgen guadalumana Porque soy como soy, un invito al corazón 100% mexicano, maría chivada, tranquila y sol Porque soy como soy, un invito al corazón 100% mexicano, maría chivada, tranquila y sol Y arriba chicos, un desintenso Siempre voy a ir a ver que solvigo se mantiene Para su ropa, he morado una serpiente Soy una de las ventajonas con la cual me quita No soy hombre de brabata, si lo que digo yo sostengo ¿Cómo dice? Y la mujer me quiero de ser triguella Morena como la tierra de mi patria mexicana Y la mujer me quiero para adorarla Debe de ser morena como la virgen guadalumana Porque soy como soy, un invito al corazón 100% mexicano, maría chivada, tranquila y sol Porque soy como soy, un invito al corazón 100% mexicano, maría chivada, tranquila y sol ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Muy bien, gracias!